en una de la noche del pasado martes llegó a este mundo el bebé de nombre ariel florian morel quien sorprendió tanto a los doctores como a sus padres por haber nacido con un diente en el hospital provincial inmaculada conciencian de cotuña esas son bendiciones de dios de que sabe la prueba que hace y como tú has sentido cuando lo viste en ese instante jose juaquín florian y aris lady morel vargas padres del bebé quedaron muy sorprendido al ver que su hijo tenía ya un diente en una entrevista telefónica a telenoticias la ginecóloga doctora danielka gómez quien recibió al recién nacido manifestó que se encuentra en un buen estado de salud y que esto no es una condición de anomalía pero que así ocurre muy pocas veces en el mundo en cotuí para telenoticias junior acosta